Y le doy la bienvenida y me alegra mucho que sea parte de este debate por la calidad humana y por lo que representa al Padre Pepe Di Paola, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, pura villera. Bueno, no sé si se me escucha. Perfecto, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación, queridos hermanos y hermanas que están compartiendo en este momento. Como curas milleros, estamos todavía trabajando duro en este tiempo de pandemia, siguiendo inclusive las indicaciones que el presidente, siempre asesorado por científicos, ha recomendado. A pesar del largo trabajo que en la Argentina, desde distintos lugares venimos realizando, muchos vemos con tristeza que ninguno de muertos haya llegado a los casi 40 años. En medio de esta dolorosa situación, con sorpresa y cierta indignación podemos decir, vemos también el apuro del poder ejecutivo por sancionar rápidamente la ley del aborto. Tengo a este recinto lo que en un intercambio de cartas con el Papa Francisco me sugería del tema. Y me decía Francisco, para mí la deformación en la comprensión del aborto, nace principalmente en considerar un tema religioso. Y continúa diciendo, el asunto del aborto no es esencialmente religioso, es un problema humano prefiado. Padre, un minuto, si se puede alejar del micrófono, a ver un poquito, porque lo escuchamos con mucho retorno. Hola, hola, hola. ¿Ahora, sí? ¿Ahora? Mejor, mejor, mejor. Decía que el Papa Francisco me decía que para mí la deformación en la comprensión del aborto nace principalmente en considerarlo un tema religioso. Y él continúa diciendo, el asunto del aborto no es esencialmente religioso, es un problema humano previo a cualquier opción religiosa. El tema del aborto debe ser tratado científicamente. Y se curralló la palabra científicamente. Francisco me recalca esto porque se asumió que muchos creen que el no alaboso es una postura opinativa, no científica. En todo caso que sea una discusión científica, donde se decida si hay vida o no. Los estudios de biología nos muestran que la tercera semana del embarazo ya está diseñada y ya está diseñada y ya está diseñada. Yo escucho ruido, Sabi, no sé si ustedes me escuchan. Nosotros lo escuchamos con alguna dificultad. Les pido a los diputados que chequen todos, están todos los micrófonos apagados. A ver si... Ahí, padre... Ustedes, señorita, 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 y de hecho que Francisco me lo escrae con ustedes, tiene que ver si usted que el no alaboto es una postura opinativa, no científica. En todo caso que sea una discusión científica, donde se decida si hay vida o no. Los estudios de biología muestran que la tercera semana del embarazo ya está diseñado todo el organismo y late el corazón. Sabemos que el embrión posee un ADN único y sus secuencias se mantendrán al nacer y durante toda su vida. Por eso el análisis genético de cada embrión permite conocer mucho sobre el futuro de la persona. La ciencia puede leer la totalidad de la secuencia genética del ADN de un sujeto mucho antes de su nacimiento. Así, lamentablemente, los países capitalistas que han aprobado el aborto han depurado, con un pensamiento cuasi nazi, al 90% de los niños por nacer con síndrome de Down. El presidente dice que ha enviado un proyecto al Congreso porque había hecho una promesa y la quiere cumplir. Tenía interesante que nos dijera ante quién se comprometió. ¿A quién le prometió en tal caso? ¿Al pueblo? Seguramente no. ¿Al pueblo de la Villa menos? ¿Y al de las provincias del interior tampoco? Como curas y religiosos de villas y barrios populares aprendimos de los vecinos a amar y cuidar la vida. Los lazos de amor que se generan entre los más pobres nos muestran que toda vida vale. La madre ya no solo la de su hijo. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Saludos, saludos. Espere un minuto, padre, por favor. ¿Alguien está haciendo interferencia, Manu? Siga, padre, por favor, disculpe. Como curas y religiosos de villas y barrios populares aprendimos de los vecinos a amar y a cuidar la vida. Los lazos de amor que se generan entre los más pobres nos muestran que toda vida vale. La madre ya no solo es la de su hijo sino también la de los chicos y las chicas del pasillo. es la experiencia de la isla. La vida comunitaria abraza y la vida. Como contra cara vimos la hipocresía de una sociedad que nega al pobre, por ejemplo, a la posibilidad de adopción por no tener un título de propiedad. Parte de esta hipocresía es plantear que el aborto es una necesidad de los pobres. Dicen hacerlo por ellos. Creo que sería suficiente para cualquier funcionario hacer fila en un centro de salud o atenderse en los hospitales provinciales y nacionales para darse cuenta de qué es lo que necesitan verdaderamente los pobres y especialmente las mujeres pobres. La legalización del aborto admite como conducta legal la eliminación de una vida invocando una respuesta superior. Pareciera que retrocedemos a las razones de estado o a los destinos manifiestos. Después de este, ¿cuál es el próximo paso? La eliminación de los ancianos disfrazados con el eufemismo de la muerte digna consumando la exclusión de lo más débil. Después de Nunca Más muchos se preguntaban cómo se pudo haber llegado a tal grado de deshumanización. La respuesta es que se llega cuando se decide justificar la eliminación de la vida o la violación de la integridad física o moral por una razón superior. Es en este punto donde las justificaciones y las indignaciones se toman hipócritas en los que deciden. Al haber vida estamos ante una flagrante violación de los derechos humanos. Nos suena en nuestro interior la voz de nuestro guía a derechos humanos, Adolfo Pérez Esquivel, quien en 1982, ante una pregunta del padre Javier Gafo, en uno de sus libros, dijo, quien justifica el aborto justifica la pena de muerte. Y yo estoy contra la pena de muerte y contra el aborto. Ser progresista significa defender la vida y nada más. Cuando hace dos años destacamos la innegable vinculación entre la legalización del aborto y las políticas de la usura internacional, varios medios de comunicación vinculados al oficialismo nos atacaron duramente, pretendiendo desvincular la propuesta llevada al Congreso con la aprobación de irracionales préstamos que solo sirvieron para garantizar la fuga de riquezas y lo producido del trabajo argentino. Frente a esta ofensiva durante las últimas semanas, el Ministerio de Economía tomó medidas que podrían calificarse como estabilizadoras o como pro-mercado. En estas gestiones hubo hechos de muy difícil calificación como mera coincidencia. Por una parte, el Ministerio de Economía anunció que solicitaría al FMI un acuerdo de facilidades extendidas en que, como es conocido, trae aparejado que el país deba aceptar no solo inspecciones y controles de gestión, sino también imposiciones de diverso carácter. En el momento en que arriba la misión negociadora del FMI en forma apresurada y contradiciendo manifestaciones anteriores, se anuncia uno de los principios que impulsa fuertemente el sistema de la usura internacional, la legalización del aborto. En fin, la misma historia que vivimos hace dos años atrás. En América Latina resuena el famoso grito No matarás del mártir Monseñor Romero del Salvador, cuando exhortaba a no reprimir a su propio pueblo y con el mismo fervor agregaba Si sentimos la represión porque nos mata a jóvenes y gente que ya es grande, lo mismo es quitar la vida en las entrañas de la mujer. Señores diputados y senadores no se coloquen en el lugar de Dios, dejen que la ciencia hable seriamente y den tiempo para una decisión correcta. Gobiernen para los pobres y no para las capitalistas ilustradas. Hagamos entre todos un país donde se ame la vida, un país donde podamos sentirnos cómodos y que alguna vez el Papa Francisco pueda llegar a visitar. Que Dios los bendiga. Gracias Padre Pepe.